Cómo matar para siempre las ganas y esos deseos que hoy me provocas De encontrar tu cuerpo, sentir tu boca con creciente ardor todas las mañanas No sé que eso es lo que me está pasando, hoy solo vivo de sentirte y verte Y no quisiera pensar en perderte si la obsesión casi me está matando Rompe por favor esa ilusión, no me engañes Que tu amor a mí me daña y me causa un gran dolor Solo por querer saber por qué en secretos me mata El sabor que hay en tus labios y el perfume de tu piel Mujer 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 Mujer